No me imagino un partido con un resultado grande para ninguno de los dos equipos, con las características de los dos equipos, el trabajo de intensidad en el juego, de consistencia en la concentración, así que me imagino un partido muy peleado en las dos eliminatorias que vamos a tener y seguramente se resolverá en campo de ayuda.